eita de mi gente así vale cuenta de donativos falta bastante todavía para llegar a la meta de tener nuestro estudio de grabación como se debe y comprar el mejor equipo de grabación, equipo de sonido, luces, equipo de edición, etc porque la calidad de nuestro trabajo no acepta rebatingas así que por favor si no has hecho tu donativo que esperas cualquier ayuda es bien recibida en todos nuestros videos encuentras el corazoncito con el signo de pesos super gracias donde puedes donar desde 20, 50, 100 y hasta 500 pesos además de los números de cuenta y clave interbancaria que están apareciendo en este momento para depósitos desde Estados Unidos o de cualquier otro país si quieres hacerlo en Oxxo también aparece el número de tarjeta los datos aparecen además en la cajita de la descripción en todos los videos ayuda bastante a que veas el video completo también el que no omitas los anuncios son elementales para continuar con nuestro trabajo compartir el video ayuda a tener más vistas y dejar tu like posiciona nuestro canal no lo olvides CACA ROCHETO 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 Gracias por ver el video.